Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Canales, director de la empresa Oriflame. Y hoy les vengo a traer el lanzamiento de catálogo 4. Como podemos ver es un catálogo de igual manera horizontal que algunas campañas pasadas. Creo que fue la última en campaña 13 o 14 del 2021. Y bueno, es porque estamos cumpliendo un año más. Específicamente Oriflame no está cumpliendo ahorita los 55 aniversarios. Que yo sepa, en marzo es donde cumple Perú 27 años. Y en agosto o septiembre es donde Oriflame a nivel mundial se cumple el aniversario. Pero bueno, estamos de gala. Este año se cumple ya más de medio siglo con 5 años. Y bueno, seguimos siendo la empresa número 1 de Europa desde el año 2011. Y bueno, acá podemos ver ofertas que no te puedes perder. Nuevo sistema Skin Relife, perdónenme, se me cerró la garganta. Y nuevo labial irresistible de igual. Y también este catálogo, bueno, acá en Perú va a durar casi un mes. 5 de marzo, el primero de abril va a durar 4 semanas. Que prácticamente casi es un mes. Listo. Bueno, acá podemos ver que tenemos un nuevo labial. Y justamente hace un año se cumple el lanzamiento del labial Ultra Fix de The One. Que hasta ahora sigue siendo el video más visto porque hicimos los swatches. De igual manera voy a hacer los swatches de todos estos labiales. Estoy viendo de que es bastante. Va a ser como una combinación de Power Shine con Gloss. Con un labial bastante de alta cobertura. Vamos a leer un poco más de lo que nos habla el catálogo. Más poder de atracción comprobado mediante pruebas neurocientíficas de Eye Tricky. Te presentamos el primer labial cuyo brillo está comprobado que eleva tu poder de atracción. Ah, sí, estaba leyendo un poco de ello. Es de que hicieron una prueba de que la mujer utilizara el labial. Y los hombres ponían más atención a ella por el labial que a una chica que no usaba labial. Posiblemente también por el brillo que tiene, ¿no? También va a tener este tipo de aplicador. Usa el aplicador directamente sobre los labios para obtener una suave capa de alta cobertura. Con suave aroma a vainilla. Interesante. Y bueno, va a ser, ¿qué más podemos ver? Son ocho, no, son diez tonos que se van a lanzar. Vamos a tener entre tonos nudes, medios caramelados, café, guindas, rojizos, rosados, oscuros. Y bueno, va a venir cuatro mililitros. Déjenme ver un labial cualquiera. A ver, ¿dónde está el labial que tengo acá a la mano? ¿Cuánto viene? Cuatro gramos. Ah, ya va a venir creo la misma cantidad, solo que mililitros. Y alta pigmentación, cobertura total en una pasada. Acabado ultra brillante, larga duración hasta por seis horas. Innovador sistema aplicador con puntal alcolchada, suave y precisa. Lo vamos a hacer pruebas ya cuando tengamos el labial. Son diez tonos, así que bueno. Se van a lanzar de 40 soles a 29 soles, 90 precio catálogo. Y obviamente vamos a tener un descuento especial para los emprendedores por el lanzamiento. También algo interesante es de que por la compra de cada labial nuevo, o sea, si yo compré cinco labiales, puedo escoger entre estas páginas hasta cinco productos. Y sobre el precio de este va a tener un descuento en especial. Digamos que yo solo compré un labial y me compré, no sé, un espejo y un desmaquillante. Cualquiera de los dos me va a salir al precio normal. Entonces mucho ojo con ese detalle. Si alguien de tus clientes te pide de frente en estas páginas, hazle leer, ¿no? Mira que grande dice al comprar un nuevo labial. Les digo porque a mí hasta ahora me pasa. O sea, mis clientes a veces me compran ello, pero le digo, leíste es el que hay una, no cláusula, sino hay una oferta ligada, ¿no? Que tienes que comprar tal producto. Entonces, de igual manera siempre hay que se los recordar. Entonces vamos a ver qué productos acá tenemos. Tenemos la colonia Love Potions O'Tempting. Tenemos el estimulante de crecimiento de serunde de One Expert Care. Luego tenemos el tratamiento capilar multibeneficios de Herx. Tenemos el Hot Oil de Love Nature. Una cremita de manos de Dream Cream. Ya vamos a ver primero los de esta página. ¿Listo? Ahí están también los precios. La fragancia $19.90. El Serum $11.90. Este está bastante bueno. Bueno, vamos a empezar primero uno por uno. Acuérdense que sobre este precio también está nuestro descuento de socio. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y bueno, esta es la fragancia Love Potions O'Tempting. Es la colonia, hasta ahora creo yo, la más dulce que tenemos. Este es de miel, orquídea, frutas. Es bastante, bastante dulce. Y hay chicas que adoran este tipo de fragancia. Es bastante dulcecita tal cual. Pero no, bueno, no les voy a mentir. No es un dulce tampoco, digamos, chillón. ¿A qué me refiero? Hay, no sé qué marca me hicieron probar una vez. Pero eso sí, eso era azúcar en colonia. Era demasiado dulce. Este creo que han sabido combinar el estilo de la fragancia. Para que no se vuelva un aroma tan pesado. Por algo se sigue vendiendo y por algo sigue nuestro catálogo. Porque obviamente hay gente que lo están comprando. Luego tenemos el seruna estimulante de crecimiento. Al cual ya le hicimos una reseña. Deja, es transparente. Si tú deseas lo puedes luego masajear. Para que la uña pueda, el producto penetre la uña. Y este ayuda a poder estimular el crecimiento de las uñas más rápido. Y está a base de aceites botánicos. Derivados de la uva y de la semilla de uva. Y tiene también vitaminas. Luego pasa, ah, este está a $11.90. Creo yo que este es un muy buen precio. Porque normalmente está de $15 a $17 soles. El tratamiento capilar multibeneficio. Que para mí es uno de mis productos favoritos. Este es el que yo normalmente uso para poder, después de bañarme. Mantener mi cabello que no se ve frise. Ya que, por ejemplo, yo tengo un cabello bastante crespo. Entonces, para mantenerlo en su forma. Y aparte de nutrirlo y hidratarlo. Me gusta utilizar mucho este tipo de producto. Aparte de que tengo bastantes testimonios de clientes. Que les ha ayudado también para controlar el frizz. El hot oil de Love Nature. Acuérdense que hay que utilizarlo un minuto en agua caliente. Lo sacamos. Rompemos la tapita de acá. Y sacamos el producto. Y este hay que ponerlo en todo el cabello. Un minuto dejarlo a actuar. Y luego enjuagarlo. Esto hay que utilizarlo en vez del acondicionador. Al menos una vez por semana. Para recobrar la... Para cabellos secos. Para recobrar la hidratación natural del cabello. Luego también tenemos esta cremita de los sueños. De 30 mililitros. A base de glicerina, aceite de almendras y vitamina E. Este es un tamaño bastante pequeño. De 30 mililitros. Y hay clientes que les gusta este tipo de cremita. Llevarlo a la mochila, a la cartera. A mí personalmente también me gusta este tipo de... Cuando tengas, no sé, algo imprevisto. Y quieras meter algo y no tengas mucho espacio. Este tipo de cremitas pues ayuda bastante. Ah, el precio de la cremita. 5.90. El hot oil 4.90. Y el tratamiento 19.90. Me parecen también muy buenos precios. Ahora vamos a pasar a la otra página. Está el espejo. No lo tengo para mostrar. Acá está la brochita. El desmaquillante. Y uno de los tantos delineadores también que ha salido. Acá tenemos, bueno, la brocha de precisión para labios. Que es esta de acá. Le he puesto tal cual está en el catálogo. Recuerden que esto viene así. Y luego lo pones acá para... Supongo para que haya mayor precisión al momento de aplicar el producto, ¿no? 14.90. El espejito que tiene como un recubrimiento de medio sedocito. A 9.90. El desmaquillante bifásico. Este se recomienda muchísimo. Hoy día vendí dos de estes. Generalmente es el que más compran junto con el agua micelar de Optimal. Ya que tiene muy buenos resultados al momento de desmaquillar. Y por último los delineadores de labio a base de ácido hialurónico. Que han bajado a 9.90. Han salido todos estos tonos. Por ejemplo, acá tengo el... ¿Dónde está? ¿Cuál es este de aquí? El no de whisper, perdón. Es este de acá arribita. Bueno, sí tienen... Bueno, son bastante, bastante cremositos. Y han visto muchos tutoriales de maquillaje. Siempre se persiste utilizar los delineadores para obviamente dar un mejor acabado al labial. Listo. Ahora pasemos a otra página. Bueno, acá nos dice... Celebremos juntos... Ah, verdad. La frase de este año y que ya lanzó la canción. Es... Juntos hacia el futuro. Oriflame cumple 55 años siendo un referente del social selling. Y acá podemos ver tres objetos... Bueno, tres características del 55 aniversario. Que, por ejemplo, la flecha es por pensar en un futuro. El círculo, porque ofrecemos una belleza holística. Y la tipo una D, pero es en sí una sonrisa. Por la alegría con el optimismo de celebrar un nuevo y feliz comienzo. Bueno, ahorita me apena bastante. Ahorita lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Y bueno, hay que permanecer en oración por pedir la paz y que esto se culmine. Porque de igual manera, no, no, para nadie el croyo le gusta tener ese tipo... Ver y escuchar ese tipo de noticia tan triste. Bueno, y bueno, ahora acá también tenemos una espátula. Y a la vez vamos a tener dos complementos más. Pero eso vamos a verlo en la sección de sistemas Novege. Esta es una espátula para aplicar mascarillas. Que yo sepa si esta es una nueva espátula. Porque cuando se estrenó la mascarilla de Optimals, ahí se estrenó otra. Creo que es la misma, sí, es hipoalergénica de punta de silicón. Sí, es la misma punta. Y esto ayuda a que ya no te ensucien los dedos. Simplemente esto va esparciendo de una manera efectiva las mascarillas. Utiliza cualquier tipo de mascarilla. Si tú no compras ningún producto del catálogo y solo pides la espátula, está a $26.90. Pero si pides un producto mínimo del catálogo, $11.90. Es la misma promoción junto con el labial. Solo que acá puedes comprar cualquier producto del catálogo. Y sobre esto, ah no, precio neto socio, sí. Entonces, este es el precio neto que podemos adquirir. Pero igual manera, de $30 soles me parece muy bueno. De 19 centímetros. También se está lanzando Sense Moment. Y yo recuerdo, bueno, yo he visto en Europa que eran varios aromas. Acá en Perú se está estrenando tres. No sé si en otros países de Latinoamérica están también lanzando otros aromas. Y bueno, estos están inspirados. Sense and Moments van a ser una nueva gama, subgama dentro de cuidado corporal o cuidado personal de Oriflame. Viaja a escenarios fascinantes mientras te duchas. Transformas tus duchas con nuestra gama de productos para baño. Agradarles aromas que evocan momentos placenteros. O sea, están inspirados en momentos placenteros. Discovery, por ejemplo, está inspirado en partes del mundo. Tenemos acá el Romantic de Aragüey. Es bien dulcecito, floral. Dulce aroma de peonía, flor de naranja y delicia de ciruela. Justamente, miren la ciruela por lo dulce y la flor de naranja y peonía por lo floral. Achunté bastante bien. Este son de un cuarto de litro, 250 mililitros. Y el jabón, 90 gramos. Mucho ojo con este detalle porque acuérdense que normalmente nuestros jabones son de 75 gramos. Estos están viniendo más productos. Es lo mismo que viene en nuestras barras de jabón de Discovery. Ahí está. Luego tenemos acá el de... A ver, vamos a ver acá. Mmm, qué rico. Este sí me gusta. Este sí, tiene naranja. Bueno, tiene... Amanece una playa exótica con jugosas fragancias cítricas, chispiante como la toronja, rosa, mandarina, durazno y mango. Sí, está bien rico. Parece como si estuviera soliendo un cóctel. Igualmente está al mismo precio. Y por último tenemos este. Mmm. Mmm. Creo que de los tres me quedo más con el naranjita y luego este. Este es un aroma más dulcecito. Sí, este contiene la flor de almendro acompañado con otra de fresia y leche. Mmm, acordes de leche. Qué bonito. Y un toque a final de sándalo. Este tiene un poco más de... Bueno, un ingrediente más de los normales. Este está también el mismo precio. Y bueno. Bueno, vamos a hacerle la reseña respectiva cuando tengamos los productos. Y bueno, vamos a ir bien. También vamos a tener acá el lanzamiento de un nuevo sistema Novege. Que este es el que va a reemplazar. No sé cuántos emprendedores se recuerdan al EcoBeauty. EcoBeauty fue un sistema... No era de Novege. Era el sistema EcoBeauty. Pero prácticamente igual está dentro de los sistemas. Que era especialmente para pieles... Las pieles más sensibles. Entonces, esa... Bueno, actualmente ya no la tenemos hace mucho tiempo. Pero ese tipo de línea, por ejemplo, era especialmente para las pieles extremadamente sensibles. Pero lo que no hacía esa línea era un efecto anti-edad. O sea, te nutría, te hidrataba, mantenía los niveles de hidratación y para que no se reseque. Porque, lamentablemente, ese tipo de línea no tenía efecto anti-edad. Esta sí lo va a tener. Aparte de que va a tener la tecnología Ultracalm... Calm, perdón. Activo Dermalift y Pollution Guard 3D. O sea, para proteger completamente todo tipo de pieles. El diseño de esto me parece totalmente una pasada. Me parece muy bonito. Se ve totalmente como las líneas carísimas que podemos encontrar de otras gamas. Y algo que me gusta es que va a tener una espuma. Esto vamos a hablar un poco más adelante. Y va a estrenarse, bueno, de 625 soles. Va a ser nuestro sistema actualmente más... Bueno, con mayor precio de todo Oriflent. 499.90 precio catálogo. Y nos están regalando solo por lanzamiento una pantalla solar. Interesante. Ahora, también para seguir apoyando aldeas infantiles con la organización Oriflent Foundation. Y apuesto que Oriflent Foundation va a estar apoyando también a todo. Como siempre, Oriflent es una empresa que siempre ha aportado... Aún en países que no hay Oriflent, siempre ha aportado su grano de arena para apoyar en crisis... No solo crisis climáticas, sino también geopolíticas. Cuando hubo desastres naturales. Siempre ha apoyado ello. Y bueno, actualmente Oriflent Foundation, acá en Latinoamérica, apoya aldeas infantiles SOS. Por la compra del aceite de árbol de té, que no va a tener un descuento adicional. Sino que va a ser 9.90 precio neto. Pero ese descuento se va a ir destinado a apoyar a las aldeas infantiles. Acuérdense que el árbol de té tiene un montón de usos. Es un producto, creo yo, que siempre se va a vender bastante bien en Oriflent. Aparte de que es orgánico, la han incluido el aceite también de limón mexicano. Dermatológicamente testado, libre de para menos y este es de textura ligera. Vean videos acerca del árbol de té para que vean todas las propiedades adicionales que le pueden sacar partido y provecho de este tipo de producto. Ahora vamos a pasar a ofertas aniversario. Vamos a pasar al aceite de palta que está volviendo a 19.90. Justo el catálogo de ahora, el catálogo 3, tenemos el de almendras, pero ahora ha salido el de palta. Y este obviamente tiene, al igual que el de almendras, beneficios adicionales a que solo lo puedes poner al cabello. Lo puedes usar como aceite corporal, sobre la piel húmeda, para hacerte un rico masaje, etc. Luego también tenemos los delineadores de ojos de The One. A 19.90 este precio ya se está manteniendo bastante tiempo. O sea, ya no baja de 19.90, sino se mantiene a más precio todavía. Entonces hay que aprovecharlo ahora que ha bajado a este precio. Acuérdense que este es perfecto para aquellas personas que recién se están aprendiendo a maquillar y que quieren tener bastante pulso. Porque hay chicas que a veces como quieren, primero empieza con un delineador punta pincel y obviamente a veces se manchan porque hay que tener un poco más de práctica. Pero estos son bastante fáciles de usar y recordar siempre cerrarlo bien. Y si pueden, tenerlo boca abajo para que de esta manera se mantenga siempre la tinta abajo. Y bueno, son de larga duración. A prueba de agua. Y hasta apto para también usarlo para personas que tienen, usan lentes de contacto y son oftalmológicamente testados. También vuelve la gama SAN 360. Que tenemos el gel facial y cuerpo en tipo gel y el protector solar también. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. SAN 360, bueno, esto lo tengo ya desde un año. Me encanta esta textura. Sí les dije de que me gusta mucho más de la textura anterior. Eche de más. Por ejemplo, esto ya lo tengo acá. Lo estoy usando poquito a poquito. Aunque acá ahorita el equipo estamos en un... parece una aluvión. Hemos tenido bastantes días con pura lluvia, un frío atroz. Entonces lo estoy utilizando como una crema corporal. Porque obviamente esto ya no lo voy a utilizar. Prefiero mil veces la versión de ahora. Porque siento que tiene un mejor efecto para la piel. Por lo que yo he estado observando en mi piel, en mi propia piel. Esto es bastante calmante. Y si quieres, digamos, un efecto aún mejor todavía. Lo puedes utilizar, lo puedes poner un rato en el refrigerador. Un ratito más para que se enfríe. Y ese tipo de gel frío lo puedes echar sobre la piel. Y el protector solar que les comento que ya lo estoy utilizando ya más de dos semanas. Si no me equivoco. Y me encanta. Siento que es la textura de la pantalla solar. Es bastante ligera. No deja aspecto grasiento. A prueba de agua, a prueba de sudor. Está perfecto. Libre de fragancias. Aparte de que es no cómodo génico. Cosa que antes la versión anterior no lo era. Y por eso yo no usaba ese tipo de protector solar de orifren cuando salían. Yo solo usaba la pantalla solar de 9. Pero ahora puedo con toda tranquilidad. Ya que tengo la piel muy grasa utilizarlo. Y se ha vuelto un éxito de ventas también. Ahora que también muchas personas. Bueno, posiblemente en mi ciudad estamos con un bastante frío. Así es nuestro verano. Así. Aquí. Pero la gente que acá de acá dos horas, tres horas. Te puedes ir a bastantes playas que están en la costa. Y obviamente sí o sí tienes que llevar tu protector solar. Pasamos a la mascarilla nocturna de Nobeige. Que ha bajado a mitad de precio. Esta es la mascarilla a base de ácido hialurónico. Tiene también manteca de karité, si no me equivoco. Tiene Sacha Inchi. Y es una de las mascarillas más potentes que tenemos. Resultados visibles desde la primera noche que lo utilizas. En un 88% de efectividad. También vuelve Love Potion Secret. Este perfume éxito de ventas en Latinoamérica. A base de chocolate blanco. Fresa blanca. Y flores blancas. Tan rica ese perfume. A pesar de que es un perfume. No es un perfume tan abrasivo. O tan fuerte como otros que tenemos en Ori. Pero es una fragancia que se vende bastante. Y tiene bastante duración. En la gran mayoría de chicas sí. Hay algunas que sí no les pega Love Potion. Pero pueden probar otros perfumes que tenemos. Crema también para cejas. O las pomadas de cejas vuelven a 34 soles 90. Creo yo que hasta ahora. De todos los productos de ceja que tenemos en Orifren. Estas son las que tenemos mayor pigmento. Tienen una pigmentación bastante fuerte. Y pues esta es una tendencia para aquellas personas. Que quieren pues tener unas cejas mucho más pobladas. Unas. Una. Una opción donde puedan pigmentar mucho más fuerte. Y que a la vez sean de larga, larga duración. Creo que este es el blonde. Medium blonde. Sí, el blonde no lo voy a hacer. Porque el blonde es blonde. Pues no es. A las gustas se va a notar. Por ejemplo, ese es el medium brown. A ver, vamos a hacer que se note. Sí, ahí se nota. Y ya vamos a probar. El brown. Digo, el blonde. Miren, casi ni lo he usado. Porque no tengo ni clientes que lo tienen. A las gustas se nota. Supongo que era a propósito más producto. Sí, a las gustas se nota, ¿no? Bueno, actualmente no he vendido. No, sí. Sí llegué a vender un blonde. Pero creo que la chica lo quería usar para otra cosa. Porque, bueno, acá por ejemplo en mi país. Así en general hablando. La gran mayoría pues tenemos cejas marrones a oscuras. No hemos visto. Bueno, hasta ahora no he visto. Son pocas las personas que veo que tiene este tipo de color de cejas. Pero bueno, es de larga duración. Tienes también su pincel biselado. Y bueno, son para este tipo de efecto que es bastante enmarcado las cejas. También tenemos la crema de día y de noche de Optimal A Revive a 29, soles 90. Ahorita solo tengo la de noche, la de día y la he vendido. Y esta es la última también que me queda. Es una línea que se vende bastante bien para aquellas personas que están queriendo empezar a cuidar su piel. Pero también tratar las primeras líneas de expresión. Acuérdense que este ya es un producto que no solo se queda en la epidermis. Ya va entrando mucho más adentro, como la dermis. Y ahí es donde actúa. Tiene excelentes beneficios. Hemos hecho una reseña específicamente de este producto. Bueno, de toda la línea. Y para que lo puedan ver. Y obviamente tener una mejor... Acuérdense que para que uno pueda vender bien, tiene que asesorar. No simplemente decir, creo que es una crema de día y nada más. Hay que saber qué propiedad tiene. Al menos uno de los ingredientes principales. Porque de esa manera vamos a atraer más confianza a nuestros clientes. También vuelve a bajar Soul. Esta fragancia masculina. Si se han dado cuenta que siempre cuando hay aniversario o algo, siempre sacan el Love Potion y el Soul. No sé por qué. Bueno, no es que no sé por qué. Mejor dicho, porque son fragancias que son pues bien... Que se han quedado bastante tiempo en Auriflén. Bien rico. Bien masculino. Es bastante herbal. También pasamos a la gama Glow Essential. Creo que acá solo me queda la cremita. Digo, el gel facial. Algo que también no he entendido. Por ejemplo, acá han puesto la crema facial aclaradora dos veces. Y acá han puesto también. Bueno, esperemos de que no haya sido un fe de rata o simplemente ha sido un mal tipiado. Pero esta cremita en pote, Dios mío, para aquellas personas que recién están recién empezando a cuidarse la piel, esta es perfecta. Esta línea es para todo tipo de piel. Si tienes la piel muy seca, no te recomendaría el gel. Te recomendaría más el jabón cremosito que es especialmente también para limpieza de rostro. Y esta cremita sí tiene bastantes beneficios. Aparte que aclara, nutre, hidrata, protege también la piel, protege de los radicales libres y se puede usar de día y de noche. Y a 11.90 cualquiera me parece un excelente precio muy económico para aquellas personas que piensan que cuidarse la piel es caro. Para nada. Totalmente es a nuestro alcance y obviamente hay tipos, ¿no? También vuelve a bajar nuestro astaxantina. Acá tengo la astaxantina. Un excelente producto antioxidante por naturaleza. Es uno de los carotenoides más fuertes que se ha encontrado en la naturaleza. Su cadena es bastante larga. Sus extremos son liposolubles, por lo que se puede encajar perfectamente en la membrana celular, donde allí protege para evitar la oxidación celular, los radicales libres. Ayuda a mejorar también el rendimiento muscular para aquellas personas que son deportistas. Evita también la hinchazón o tener efectos negativos al momento de hacer mucho ejercicio. Por eso es un producto excelente para todas las personas. Protege colágeno, la elastina. Es uno de los pocos antioxidantes que también protege la retina. Tiene un montón de beneficios. Si usted uno busca los beneficios de la astaxantina y son resultados clínicos. Ni siquiera son resultados así que han encontrado en una u otra persona. Son resultados clínicos que están por años comprobados científicamente. Y les comento que en el business vamos a tener una oferta especial de este producto. Y me encanta porque solo me queda uno por vender y ya quiero pedir... Justo estaba esperando de que salga este catálogo. Luego vamos a tener el spray fijador de maquillaje de One Makeup Pro. Que este ya tiene una duración de 12 horas. Ayuda a mantener la piel más hidratada. Protege el maquillaje. Y bueno... Para uso diario está perfecto este tipo de producto. Para que te puedas proteger. Obviamente que tu maquillaje dure mucho más tiempo. En la gama Norgim. Acuérdense que tenemos un catálogo especial. Donde se muestran todas las joyas que vamos a tener durante este catálogo. Bueno los catálogos 2 hasta el 5 si no me equivoco. Y como podemos ver ahorita tenemos esta colección que ha salido en esta campaña número 4. Que es la colección Delicious Garnet. Este es una colección... A ver vamos a ver. Ah del granate rojo como el de la libélula que tuvimos. Es la misma piedra. Conocida como la piedra del fuego y de la creatividad. Se crea que ayuda a expresar la personalidad y elevar la autoestima. Y bueno como frutos rojos abrazados por el hielo. Estas deliciosas piezas bañadas en oro rosa muestran remolinos de cristal checos de color miel. Perlas de cristal en tono blanco y blanco cremoso. Y una piedra de granate natural roja tan intensa como el fuego. Yo he visto que ya aquí en unas historias de unas chicas que ya lo tenían todas las joyas. Y se ve preciosísimo. ¿Saben cuál? El anillo porque lo puedes utilizar por separado o todos juntos. Se ve muy bonito. Los anillos están 207 soles. Son tres anillos. El arete 200 soles. Y el collar 217 soles. Ahí está. Bueno obviamente son para aquellas personas que adoran este tipo de joyería. Y les gusta tenerlo a la mano. También vamos a tener el volaré. Un perfume muy icónico. No sería aniversario de Oriflén. Sino tener el volaré. Uno de los perfumes más antiguos de Oriflén. Que han permanecido con nosotros. Que obviamente ha cambiado la forma. La concentración. Tienen un video de la cronología de este perfume. Es exquisito. Bastante de floral a rosas. A 49.90. Y el Venture Power. Ha salido hasta el 18 de marzo. A 29 soles 90. Esta fragancia aromática acuosa. Pero más que acuosa. Se le siente más el toque aromático herbal. Que tiene esta fragancia. De 100 mililitros también. Y bastante masculino. Pero no tanto como el sol. El sol yo creo que es un poco más fuerte. El Venture es un poco más ligero en ese sentido. También vamos a pasar a los desodorantes. Que se vuelven a tener una promoción especial. Uno por 12.90. Y dos por 19.90. Por lo que obviamente conviene más pedir en dos. Son desodorantes. Que tienen alcohol vegetal. Por la misma esencia de la fragancia que tiene. Activel no tiene alcohol. Son de 24 horas de uso. Y sus sales de aluminio. Son los que han sido aprobados por la Unión Europea. Y que no son obviamente para nada fuertes. O de altas concentraciones. Que irritan a muchas personas. Hasta ahora no he tenido. Les prometo ninguna queja. De que les haya irritado los desodorantes de Orifl. Eso sí. También tenemos los glaciares. Solo han salido el Glacier Rock. Y el Glacier Air. Han salido a 49.90 cada uno. Y también son fragancias de 100 mililitros. Si les comenté. De que mi fragancia. Bueno, esos son mis gustos. Mi fragancia de los cuatro Glacier. Mi preferido es el Glacier Rock. Me encanta. Es una fragancia masculina. Cítrica. Con un toque medio dulcecito. Al final me fascina. Y el Glacier Air. Les tengo que comentar. Que las veces que le he estado utilizando nuevamente. Es como que ha cambiado mi percepción. Antes lo sentía demasiado fresquito. Ahora lo siento un fresquito un poco más intenso. No sé. Como ya he probado sentir. Porque acá dice que las notas finales de la fragancia tiene madera. Y si es cierto. Las veces que le he utilizado. No muchas obviamente. Pero si se sentía. Ya estaba sintiendo ese toque amaderado que tiene al final. Y muy varonil también. También en catálogo 5. Ya podemos ir pidiendo las muestritas del Divine Exclusive. Un lujo radiante para mamá. Un perfume divino. Tal cual como dice ahí Divine. Ya tuvimos la reseña del Divine normal. Y ahora se va a estrenar el Divine Exclusive. También va a ser agua de perfume. Y va a tener una tecnología interesante del perfume. Y aparte unos accesorios increíbles. Ya les vamos a ir. Bueno eso ya lo vamos a ver en catálogo 5. Pero yo sé que hay muchas personas que ya no han subido el catálogo 5. Entonces ahí pueden darse cuenta cómo va a ser este perfume. También tenemos el Possess. Tanto de mujer y de hombre. A 109.90 el de mujer. Y 100 soles el de hombre. Que por más que pase el tiempo. Son perfumes que ya se han quedado. Y tienen un gran cariño. Y clientes que adoran estos perfumes. Que tenemos en la marca. También está el Hacendant Intensil de Bonner. A 79.90 y 76.90. Acá está el Hacendant Intensil de Bonner. Hacendant Intensil de Bonner. Es un perfume. Es el único perfume frutal. Para hombre que tenemos. Entonces justo hace poco tuve un cliente. Que me dijo que era un perfume dulce. Pero no soy mi hijo dulce. Entonces dije bueno. Tenemos el Ossin Yu que es medio oriental. Pero me acordé inmediatamente del Hacendant Intensil. Luego dije a ver pruébala. Y le encantó y se lo llevo. Le encantó bastante el Hacendant Intensil. Tiene la granada, cardomomo y ámbar. Si bien es cierto es una fragancia dulce. No quiere decir que caiga a lo pesado. Casi no. Ningún perfume de Oriflame que he podido oler. Ha sido tan fuerte que yo podría decir pesado. A no ser de que tengas pues un olfato mucho más sensible. Conozco. Una de mis mejores amigas por ejemplo. Tiene su nariz muy sensible. Pasamos con Joyce Rose. Que es de todos los Joyce. Es la más dulcecita. Tiene almendra, aceite de Yanglan de Madagascar y vainilla. Entonces ya se imaginarán. Es una fragancia dulcecita. Pau de Mimosa. Que yo le siento. Les prometo que yo para mí es una fragancia unisex. Porque tiene el aroma idéntico de una fragancia masculina antigua de Oriflame. Que se llamaba S8. Sí. Cada vez que lo vuelvo me hace recordar. Me pone feliz. Porque siento que es el S8. Así se llamaba. Viene 75 mililitros también. Este tiene mandarina, mimosa y madera blanca. También tenemos acá el Wake Up. Que es de la familia Feel Good. Es nuestra fragancia más cítrica. Tiene yuzu, menta y almizcle. También tenemos los Eclat. Pero los Eclat de la versión Toyos y Amur. He visto que en Europa se han estrenado unos nuevos Eclat por San Valentín. Pero quién sabe cuándo se estrenan acá en Latinoamérica. Estas son unas fragancias bastante fresquitas. Para llevarlas al día a día está perfecto. No son para nada fuertes. Y entonces si te preguntan fragancias frescas, sutiles y muy ricas. Están estas también acá. 49.90 cada uno. También tenemos aromas italianos para ella y él. Para ella tenemos Miss Giordani y para él Mr. Giordani. Que para los emprendedores que se afiliaron hace 2, 3 años atrás. Este era pues nuestro segundo programa de bienvenida. Se recordarán. Y hasta ahora se siguen vendiendo bastante bien. El Miss Giordani, un perfume frutal. Es nuestro único... El de todos los Giordani es el más dulcecito que tenemos. Mr. Giordani. Un clásico para mí. Cada vez que lo vuelvo me hace acordar la Navidad. Porque se estrenó, recuerdo, en un diciembre del 2019 o 18. Si no me equivoco. Ay, qué rico. Sí me hace recordar mucho. La Navidad. Ahí están. 69.90. Y eso sí me duele. Me duele ver este logo. Última vez en catálogo Los Injulos. Los Injulos se están retirando de Ori. Bueno, no de Oriflén a nivel mundial. Creo yo de Latinoamérica. Si puedes, si eres de otro país, confirmame. Si también en su catálogo les están diciendo que se están despidiendo. No sé, me duele mucho. Porque recién ha estado un año con nosotros. El diseño es precioso. Me encanta el diseño. La idea de que se forman un solo perfume. Que se puede, tiene como un relieve. Qué triste. Me da mucha pena. Pero bueno, entonces si eres fanático de estos perfumes. Esta es la última vez en catálogo. A 90 soles. Precio catálogo. Entonces nos despedimos. Yo obviamente los voy a guardar como un gran trofeo, por así decirlo. Love Nature también ha vuelto a salir en promoción. La gama de árbol de té. 14.90 cualquiera. Tanto la limpiadora y tónico. Recordar siempre a nuestros clientes la importancia del tónico. Más si tienes la piel mixta grasa. Porque justamente como nosotros producimos más sebo de lo normal. Atraemos más suciedad. La limpiadora limpia en un 90 o un 80. De 85 o 90% para mí. Y esto ya complementa la limpieza. Con un algodoncito te lo vas a retirar todo lo que quedó en el rostro. Y te vas a dar cuenta que todavía quedaba rastros de suciedad. Por eso es tan importante utilizarlo ambos. Y aparte que regula también el pH. Haciendo que cuando utilices tu loción, tu cremita de noche o de día. Pueda penetrar mejor la piel. De igual manera lo tenemos tanto la versión para todo tipo de piel. De durazno y naranja. Especialmente para dar un toque más de vitamina C al rostro. Y el de para piel mixta. El de aloe vera con agua de coco. Estos si están saliendo también en promoción especial. 1 por 16.90 y 2 por 29.90. El mismo prácticamente el precio de acá. Porque están a 14.90 cada hora. ¿Listo? De acá solo tengo, me queda la limpiadora. Es, vendo bastante este tipo de producto. Porque a veces viene, tienes cremita de rostro. Y yo siempre les digo, pero tienes una limpiadora. No, yo me levo con jabón. Y ahí es donde yo entro. Y les digo, mira lo que significa esto. Hay muchos que me dicen, ya, vamos a comprar la limpiadora. Y hay muchos que también dicen, no, voy a seguir usando jabón. Ahí ya no puedo decir nada. Al fin y al cabo, ya di mi opinión. Y no es una opinión que yo me lo he inventado. Porque siempre lo recomiendo a los dermatólogos. Ahora, acá tenemos la gama de Pure Skin. Tanto el exfoliante, el concentrado de ácido salicílico y gluconolactona. Y el removedor de impurezas de acero inoxidable. Ambos productos 14.90 y el removedor 9.90. No los tengo ni para mostrar. Pero ya me han hecho pedidos, como tres pedidos de este exfoliante. Entonces, ni bien entre catálogo, paso pedido. También acá tenemos el Diamond Cellular a 90 soles. Nuestra crema entidad para usarlo de vida y de noche. Y también está la crema de noche de Even Out. Y el contorno a 29.90 de la nueva gama. Que hace poco les hice un video especial. Porque de todo Optimas es una de las gamas que más se ha mantenido en Oriflame. Y ya le hemos hecho también su reseña. También Arvangar vuelve a salir tanto la crema de noche, el serum y la limpiadora facial. Bueno, yo les puedo decir que ya ya probé estos dos. El serum me encantó. Se absorbe muy rápido. No deja efecto grasiento. Sí te va a dejar un glow bastante notorio en la piel. Y el Arvangar de la versión de limpiadora mascarilla exfoliante 3 en 1. Como exfoliante yo no le he sentido nada. La mascarilla tal vez sí porque es bastante arcillosa. Pero la limpiadora sí me gustó al menos que como limpio. Obviamente te tienes que enjuagar bien. Porque al ser tipo arcillas se quedan restos en el rostro. Y bueno, la crema de noche hasta ahora no la he probado. La crema de día sí la he probado. Y me está, hasta es la cremita que actualmente estoy usando. Y me va bien. No me quejo, no tengo ninguna queja alguna. Al contrario hay que ir protegiéndonos nuestra piel. Y ya si ya pasaste los 25 años para adelante. Sí, ya tendrías que ir pensando en dejar los Nature o Essential. Y cambiarlo por otras un poco más específicas para tu piel. Luego también tenemos el peeling de Nobeige. No como acéutico sino el normal. El renovador facial y el aceite limpiador de Nobeige. Que es este, son de acá. Yo que tengo la piel que lamentablemente por no saberme cuidar bien en un momento. Me dejaron bastantes marquitas. Y estoy ayudándome con este tipo de peeling para ir mejorando la textura. No te va a quitar obviamente la cicatriz, pero la textura te lo va a ir difuminando. Si quiera lo va a ir mejorando. Esto no sabía. Me hubiera gustado utilizarlo más antes. Lo utilizo una vez cada dos semanas sin mentirles. Y también estoy, bueno no, esa no la estoy usando mejor. Esto se vende bastante bien. Es el Nobeige de aceite limpiador. Todas las clientes que me las han comprado, todas me dicen lo mismo. Padre, haré una sola pasada. Te quita todo. Y te deja bastante bonita la piel. Por algo también su precio. Y bueno, acá en nuestro catálogo tenemos un inserto en el medio. Donde ahí ya están hablando específicamente de los sistemas. Pero también de cada producto que estamos hablando de la nueva línea Skin Relife. Esta línea, vamos a ver su efecto clínico principal. Que reduce las arrugas hasta un 23% en 8 semanas. Toma el control de la piel sensible y del envejecimiento combatiendo inflamación de la piel, enrojecimiento facial, aparición de arrugas, resequedad y asperezas. Recordar que normalmente las pieles secas, una buena parte de las pieles secas tienden a ser sensibles. Obviamente eso no quiere decir que si tienes piel seca inmediatamente eres piel sensible, no. Porque la piel sensible acuérdense que puede ser adjunta a la piel normal, a la piel seca, a la piel mixta, a la piel grasa. Pero acá estamos hablando específicamente de las pieles más sensibles. Yo ya me compré y obviamente no les voy a hacer la reseña de los productos porque mi dinero. Pero sí me compré las muestritas que desde catálogo 3 ya las podemos ir probando, digo pidiendo. Y este tipo de muestritas también ayuda muchísimo a poder vender bastante los sistemas para que la persona lo vea. Yo les voy a hacer una reseña especial con los productos. Entonces voy a utilizar una parte en mi rostro, la mitad y la otra mitad las voy a traer acá para que puedan ver cómo hacer las muestras. Entonces voy a hacer un video especial. Yo tengo la piel grasa sensible. Yo desde niño, a veces me ponían témpera o pinturas para el colegio y me ardía, no se imaginan, la cara. Usaba los bloqueadores que te regalaban en la playa, los achet, me ardía también la cara. Entonces ahí me di cuenta y todavía que tenía la piel grasa, ahí me di cuenta que tenía que utilizar unos productos ideal para mi piel. Y qué bendición haber conocido Oriflame. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá el primer producto que es este espuma limpiadora que me encanta este tipo. Va a ser nuestra primera espuma limpiadora. Ahora, miren, ya tengo tantos años en Oriflame. Y sí, podría decir que va a ser nuestra primera espuma limpiadora facial. Sí hemos tenido espumas para ducha, espuma, obviamente de afeitar, pero espuma facial no. Limpia eficazmente y reconforta al mismo tiempo, 91%. Tiene panthenol, depantenol que es y conocido como la provitamina B5. Una vitamina que se queda, muchas líneas de grandes marcas de cuidado de la piel tienen este tipo de ingrediente. Que promueve la hidratación y mejora la función de la barrera de la piel. Reduciendo las molestias asociadas a la piel sensible. ¿Listo? 75 soles y va a venir 150 mililitros. Por ejemplo, este gel viene 125, o sea, va a venir un poco más. Luego tenemos acá el contorno de ojos. Este es el contorno de ojos de Noveza Skin Relife. Calma y refresca el área de los ojos al instante, 88% de acuerdo. Este sí lo voy a... Tengo una clienta que me está diciendo... Probó la Royal Velvet y le gustó, pero me dice que aún así tenía como una sensación tipo de hormigueo y no le gustó al 100%. Y eso que es Royal Velvet es una gama que yo siempre lo recomiendo para pieles maduras, pero que también son muy, muy sensibles. Entonces le voy a recomendar este. Este está 90 soles. Luego también tenemos el Serunga, acuérdense que es la concentración, el que potencia el efecto de la línea. Calma y alivia el estrés de la piel sensible, 87% de acuerdo. Este viene obviamente 30 mililitros. Sí, 30 mililitros. Y la crema de... Esta es la de día que tiene factor de protección, 35 horas de protección solar. Cuidado de antiedad que reconforta la piel cada día. Y da 140, al igual que la de crema de noche, 140 soles. Repone la piel sensible en un 96% de acuerdo. Y obviamente todo esto también nos están regalando nuestra pantalla solar. Entonces tenemos acá una línea para aquellos... Ya tenemos un nuevo mercado. Personas con piel sensible que tienen arrugas o líneas finas y obviamente quieren tener un tratamiento especial. Tenemos Brilliance acá. Ultimate Lift. Time Restore. Collagen. Skinergize. Y acá están los otros dos accesorios que nos decían al comienzo del catálogo. La brocha aplicadora. No sé si ustedes han visto. A mí me relaja ver ese tipo de videos de personas poniéndose productos en el rostro. Bueno, a mí me relaja verlo. Pero yo creo yo que ya es una sobreexageración. Y eso muchos dermatólogos lo dicen. Que se ponen crema tras crema, mascarilla tras mascarilla. Tantas cosas y yo digo, wey, tu piel. Pero bueno. Pero a mí sí me relaja esos que usan mucho este tipo de accesorios. La brochita aplicadora y el que tengo que comprar sí o sí. Para mí va a ser el masajado. Yo conociéndome no voy a utilizar la brocha. Ya me acostumbré a usar mis deditos. Pero sé que hay personas que les gusta tener un efecto, digo, algo un poco más profesional, obviamente. Ahora, si tú eres de las personas que hacen tratamientos faciales, limpiezas faciales. Cosa que yo también tengo que volver a hacer. Porque así yo también las prospectaba. Sí sería bueno tenerlo a la mano. Bueno, va a estar $24.90 la brocha y $19.90 este masajeador que me parece excelente. Acuérdense que el Skinner Gise y el Novege Men tiene este y no me acuerdo cuál más. Tiene este tipo de masajeador dentro del contorno de ojos. Esto ayuda bastante a dar como un ligero masaje. Brinda una sensación de frío. Esa es una sensación que a mí me encantaba cuando me lo ponía. Porque te refrescaba el contorno de ojos. Está perfecto si me lo voy a llevar sí o sí. Acá tenemos el Novege Men, el Novege Breakout. Y casi para finalizar ha vuelto a bajar de precio la crema para Baby. De Baby O. Nuestra crema bálsamo multipropósito para rostro, cuerpo y sus piecitos para todo. 95% natural y excelente. Excelente. Tanto este como el gel para dañar al bebé son los productos que más me compran de esta línea. Tenemos el Spray Protector San 360. También en Spray a 69, solo es 90. Que esta diferencia de los de crema seca un poco más rápido a mi opinión. Y que también no atrae bastante arena. Si eres de las personas que no les gusta tener arena en el cuerpo. A mí soy uno de ellos. Acá también tenemos un nuevo producto de On Color. Que hace tiempo en Oriflense llamada la gama Ben y Me lo teníamos. Y era este crema iluminadora Peach Glow Perfector. Cuando le haga la reseña les voy a traer ese catálogo para que vean más o menos cómo eran. Si es que alguien de acá son emprendedores antiguos. Y yo recuerdo que decía cuando yo miraba esto en el catálogo. ¿Qué será? Dije, ¿debe de ser una cremita para ponerse todo el rostro? No. En sí, esto es para ponerlo en áreas donde como puedes ver a la chica. Por ejemplo, quieres ver acá un poquito más de iluminación. Dar un efecto un poco más glow. Que es el efecto que ahora está en tendencia. Porque es una tendencia que denota una piel saludable. Una piel saludable tiene un efecto glow natural. No exagerada, pero sí natural. Sutil cobertura de acabado radiante. Tiene aceite natural de durazno que tiene vitamina C que aporta luz al rostro. Ahora, modo de uso. Esto lo puedes utilizar o antes, después o junto con tu base. Eso depende de ti. Vamos a ver cómo va a ser el color. Cuando les haga la reseña voy a ponerle antes de la base, junto con la base y después de la base. Para ver si queda el efecto. Cómo queda el efecto. $14.90 me parece un precio bastante accesible. También tenemos acá el corrector. Tenemos la base. $14.90 el corrector. Y la base, la base de manteca de carité a $19.90. Acá solo tengo el corrector. Ah, va a ser también del mismo tamaño. Pues 30 mililitros. Va a ser del mismo tamaño que la base. También tenemos acá el brillo labial de 8 mililitros de OnColor. Este es un brillo que reacciona con el pH de tus labios. Y también acá tenemos los labiales de OnColor en mate. Y veo que han quitado uno. No sé cuál ahora han quitado. Acá tenemos, por ejemplo, el brillito labial. Y acá está el labial. Por ejemplo, acá les traje el nude beige. Que es un nude totalmente... No muy fuerte. Porque hay algunos nudes tirando a rosado. Tirando a naranja. Este es un nude más tirando a beige. Que, bueno, no sé si no se ve mucho. Ahí está el tono. Y estos labiales no son completamente mates. Eso sí, son unos labiales que se puede ver todavía algo un poco más cremositos. También tenemos los lápiz de cejas. Que miren, ha bajado aún más que su precio de lanzamiento. Que se estrenaron a $8.90. Estos también tienen su reseña en el canal. Para que vean cómo es la pigmentación de estos lapicitos. Que son medio cerosos. Ayuda... Bueno, eso es bueno porque da la... Es de larga duración. También tenemos las sombras en... Bueno, las sombras individuales de un color. $14.90 son... Estas son tipos de sombritas. Creo yo que... Bueno, ahora con la tendencia de tantas paletas de maquillaje. Creo que estas son sombras, obviamente, para aquellas chicas que se maquillan. Pero justamente quieren un tono que siempre usan. Y como sombra de transición. O en todo el párpado. Y obviamente lo necesitan en una cantidad mayor. Y por eso salen este tipo de sombritas. También tenemos el delineador encajal de un color. Un delineador que lo puedes utilizar no solo como delineador. Sino también como sombra. Tiene una pigmentación bastante fuerte. Miren, a negro total. Y la puedes ir difuminando poco a poco. Antes de que se seque la fórmula. Tiene manzanilla y vitamina E. También tenemos la máscara multiplicadora de un color. Es esta que tiene un cepillo así medio más tupido de lo normal que la otra versión. Se acuerdan que se estrenó con otros tonos. Pero se ha quedado, obviamente, el tono más vendido que es el negro. A 14 soles 90. Y es bastante económica y accesible. También tenemos euforia. Estoy viendo de que hay una serie euforia de Netflix. No soy viejo. En el sentido de que, por ejemplo, no me llama mucho la atención. Hasta ahora, hace poco, he visto que recién se ha... Bueno, no, que recién me he enterado que hay una serie llamada Euforia. Hasta ahora no la he visto. Pero bueno, revolviendo al tema, es una nueva base llamada Euforia Luminosa Pure Euforia. Bueno, la base se llama así. Va a tener en esencia Harmony, que es una textura avanzada inspirada en la naturaleza. Diseñada por una sensación de euforia cuando se aplica. Una sensación de euforia. Que yo sepa de euforia es como una sensación de felicidad y a la vez de placer. Que es lo que yo entiendo como la definición de euforia. Eres eufórico o algo así. Crystal Glow Fusion, mezcla única de pigmentos luminosos armonizadores. Que ayudan a unificar el tono de la piel por una apariencia radiante. Y Hydra Blend, que es diseñada para hidratar profundamente debajo de la superficie de la piel y brindar luminosidad. Listo, ahí está. También les voy a hacer la reseña. Ya compré las muestritas. Solamente el tono almendra. También se van a estrenar ocho tonos. Pero la almendra no estaba para poder hacerla... Para comprar la muestrita. Pero vamos a ir viendo. Ya me las ingeniaré. Luego también tenemos acá... Porque ha salido la brochita a 34 soles 90. Esta brochita exquisita. Para mí... Wow. Para la base esta es perfecta. Todavía parecerá como si estuvieras dando tu masaje. Es muy buena esa brochita de Jordani. A diferencia de la lengua de gato que tenemos en The One. Creo yo que esta de Jordani extiende de una manera más natural la base. Y bueno. Se está estrenando 59.90. Este creo yo que va a ser el reemplazo de nuestras bases normales de Jordani. Que por mucho tiempo ya no estaban en el catálogo. Porque teníamos las otras versiones. Justamente acá tenemos también la prebase a 49.90. El corrector 34.90. La base Cushion a 119.90. Y sus repuestos 89.90. Y acá estamos viendo que también se despide la base Cushion. Creo yo. Porque bueno. No se habrá vendido tanto como esperaba. Obviamente estaban probando también en el mercado. Que tanto podrían comprar las personas este tipo de base. Pero obviamente la que no se va a ir. Porque es un éxito de ventas. Es la base ultra fina. La base perfeccionadora de Jordani Gold. Que ya también ya me han hecho pedidos de esa base. Pasado por ejemplo. La ultra fina. Que es una textura como dice. Ultra finísima. Tiene una cobertura bastante buena. Bueno no. En el sentido media diría. Y la base Cushion. Creo yo que es una base que. Si bien es cierto. Tuvo su momento de. Que todo el mundo ha hablado de este tipo de base. Que wow. Que hidratante es. El de Jordani si era bastante hidratante. No tenía una cobertura alta. Al contrario era una cobertura baja. Media baja. Pero había pues personas que le encantaba este tipo de base. Obviamente era el que también podían cotizárselo. ¿No? Y la. Acá me olvidé. La. El corrector de Jordani. Que es un corrector ligero. Si tienes muchas ojeritas. Muchas líneas finas y arrugas. Ya te recomiendo utilizar este. Ya que es una cobertura bastante ligera. Mejor dicho. Una textura ligera. Y una cobertura media. Eso es lo que quería referir. También acá está. Está el labial Iconic de Jordani. No sé si estarán todos los tonos. Porque la última vez que salieron. Todos estaban agotados. Pero que esto ya no sea. No pase. Porque bueno. Es una. Es un labial que tiene. Bueno. He tenido quejas. Y no quejas. Este labial. Pero hay chicas que les encantó. El labial. Que les duró bastante. Y hay otras que se les ha corteado. No les gustó. Les ha resecado. A pesar de que tiene aceite de argán. Y en un 87% clínicamente probado. No reseca. Ni se siente en líneas finas. Pero bueno. Supongo que eso. Y ya poco a poco. Tendrán que mejorar la fórmula. Porque así he visto. Como muy buenos. Muy buenos. Comentarios. Como también malos. Pasamos ahora en The One. Que tenemos el Ultimate Gel. El paso 1 y paso 2. A 16.90 el esmalte. Y 24.90 el top coat. Déjenme buscarlo. Acá están. Que son estos de acá. Y son toditos estos de acá arribita. Donde ven la línea. Esos son los tonos que podemos encontrar. Ay perdón. Si ustedes quieren ver bien. Cuáles son los tonos. Les invito. Porque por ejemplo. El Deep Maroon. Que lo siguen poniendo con ese tono. El Deep Maroon. Por ejemplo. Es este. Y ven. Como pueden ver. No es nada parecido. A lo que ponen en el catálogo. Pero bueno. Por eso les sugiero. Que vean los videos. O reseñas de otras personas. Donde mostramos los tonos. Para que así no se confundan. También tenemos la máscara. Tremendous Fierce. Que no se aprueba de agua. Es de larga duración. Pero ahí. Tiene un cepillo. Casi igual que el Tremendous. Así de grande. Solamente que no es tan. Tan. Ancho. Como el de aprueba de agua. Este es justamente. Para dar un poco más. Un cat eye. Este tipo de efecto. También tenemos los delineadores. A prueba de agua. Uno por 14.90. Y dos por 24.90. Pero solamente han sacado. Cinco tonos. El Peach Black. Forest Green. High Curry Brown. Urban Gray. Y Skyline Blue. Ay. Espero haber traído uno. Que si está. Ay no. He traído un Mahogany. Perdónenme. Pero igualmente. En el canal. Tienen la reseña. De los delineadores. Para que si ustedes. Quieren verla. Ahí está. Y brochitas. 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 Acá tenemos nuestras brochitas. Han sacado. La de base. La de corrector. La de contouring. La de abanico. La de cejas. Y la para pestañas. Y cejas. Que son estas de acá. La de base. Es esta de acá. Para ir. Extendiendo bien la base. Es una. Bien finitos. Tanto. Estos. Se han mejorado muchísimo. Las brochas de oriflame. La de corrector. Que pensaba yo. Que ya la iban a retirar. Porque muy buen tiempo. No la había visto. Justamente. Esta es buena. Para poder ir difuminando. De una manera. Efectiva. El corrector. A ver. A los precios. El de corrector. 14.90. La de base. De lengüita de gato. 19.90. La brocha de contouring. Está 24.90. Está perfecta. Para ir difuminando muy bien. El bronzer o rubor. La de abanico. Perfecto para el iluminador. Esta de aquí. La de. Está 14.90. La de abanico. Y también. Tanto como la brocha de cejas. Y la de cepillo. Con peine. Tiene también a 14.90. Entonces tenemos ahí. Varias tipos de brochitas. Que son muy buenas. Y les he recomendado muchísimo. También tenemos la base. Soft Mare. De Everlasting. A 39.90. Y justamente. También tenemos el contouring. A 59.90. Que son estos de acá. Tienen también la reseña. En el canal. Por ejemplo. Este es el. Sassy. Vamos a ponerla acá. En esta parte de mi brazo. Miren. Tiene muy buena pigmentación. Se difumina también muy bien. Y son construibles. Si tú deseas más cobertura. Lo puedes. Puedes ir poniendo capita tras capita. Maquillaje a precio normal. Y ahora ya pasamos a. Vive sustentable. Tenemos la gama. Optimals Body. Esta gama. A cuánto ha salido. 29.90. Cualquiera. Tanto el gel tonificador. Para busto y abdomen. Como la cremita. Loción corporal reafirmante. Que ayuda a tonificar. La piel. Hasta en cuatro semanas. Si estás en plan. Gimnasio. Y estás bajando de peso. O estás aumentando de peso. Obviamente. Cual sea. Cual sea. Donde estás yendo. Pero más. Si estás bajando de peso. Esta loción. Te va a ayudar. A ir tonificando. Perfectamente. La piel. Y viene también. Un cuarto de litro. También creo. Déjenme buscar. 250. Sí. Viene un cuarto de litro. También tenemos la versión. Se acuerdan. La versión. Antifreeze. Y en spray. De Leo. Ha vuelto. De 50 mililitros. A 39 soles 90. Este son. También va a tener. Siete potentes aceites. Ampot. Recuerden que la anterior versión. Venían en dos. Ahora vienen siete. Fórmula de rápida absorción. 91 por ciento. De acuerdo. Textura ligera. Diseñada para nutrir el cabello fino. Y naturalmente graso. 88 por ciento. Y deja el cabello con máximo brillo. Y aspecto luminoso. 88 por ciento. Aparte de que. Uno de estos aceites. Tiene un efecto antifreeze. También. 39 soles 90. También. No les comenté. O si les habré comentado. Que Love Nature. Se está despidiendo. Ah. Y en catálogo 5. Ya se termina de despedir. Entonces. Es la última vez. Que vamos a poder ir adquiriendo. Estos productos. Porque lo están renovando. Completamente la línea. Al igual que Feel Good. No sé si también. Se estarán retirando. Las fragancias. Pero la gama de cuidado. Tanto de los geles. Con aceites. Como los jabones. Es la última vez. En el catálogo. Qué triste. A mí me gusta. Mucho ello. Utilizaba más los jabones. Por ejemplo. Acá tengo. El de Chill Out. Que es de todos. Si les he dicho. Varios veces. Que es mi favorito. En su aroma. Es de cardomomo y lavanda. Entonces. Ahí están. Si eres fanático. De esta línea. Aprovecha de pedírtelos. Porque es la última vez. En catálogo. También tenemos. Geles de limpieza. Tanto de aceites. Como la de leche y miel. 34.90. Las de Essence & Co. Y 29.90. La de Milk & Honey. Todas esas son de 300 mililitros. Yo actualmente. Me estoy bañando. Con la gama de. Orris. También los jabones. De Discover. Están saliendo a. De 90 gramos. Uno por 7.90. Y dos por 11.90. Acá les he traído. Dos. Que es la de Costa Rica. Y la de Kamchatka. También tenemos acá. El cepillo. Para redondo. Para secado. Que es este de aquí. Que tienen justo huequitos. Para que ahí pueda. Salir el aire. Y no se reseque. Mucho el cabello. También tenemos. El tónico capilar. Anticaída. 34.90. Y el spray. De brillo. Con filtro UV. A 31.90. Que también les hice una reseña. Fue uno de mis primeros videos. De hecho. De este spraycito. También está toda la línea. De. Herax Volumen Lift. A 29.90. El champú en seco. Y tanto el champú. Como el acondicionador. 24.90. Y todos esos productos. Ya tienen su reseña. De correspondiente. En el canal. Ahí está. Y justamente ahora. Quería hacer otro pedido. Ya los últimos. Pedidos de catálogo 3. Porque ya se me agotaron. He comprado. Ya se me agotó. El acondicionador. De esta línea. Me las han comprado. Ahora pasamos a. Para la línea de niños. Tanto el champú. 2. En uno. Tanto de. Manzana orgánica. Como fresa orgánica. A 21 soles. 90 cada uno de ellos. Es libre de lágrimas. Fórmulas. Biodegradables. Con activos orgánicos. También pasamos acá. A las pastas. De Optifresh Kids. A 19.90. La pasta. Más su cepillito dental. A ver. Acá creo que los tengo. Sí. Esta es la pasta. Que tiene. 0.05%. Si no me equivoco. De flúor. Que es la dosis recomendada. Acá están también. Las. Los cepillitos. Y este es para utilizarlos. De 2 a 6 años. Correspondiente. Nos. Eh. Les comento hace poco. Una experiencia. De un chico. Que vino. A querer venderme. Las. Unas pastas dentales. No les voy a decir la marca. Que era para niños. Y había otro para adultos. Y yo. Digo. A ver. Voy a ver los ingredientes. Le dije obviamente. Que yo ya estaba trabajando. De Noriflán. Y tenemos pastas también. Uno. Esa pasta tenía. Triclosan. Y dos. Tenía sacarosa. Como segundo ingrediente principal. Y yo digo. Y era libre de flúor. Entonces dije. Dios mío. Esta es una pasta. Le estás dando sacarosa. O sea. Una pasta para niños. Y otra para adultos. Y que no contenga flúor. No sé. Quién la habrá elaborado. Por qué habrá sido ello. Pero. No entendí. Nada al respecto. Entonces. Bueno. Obviamente no compré. Porque. Aún si. La pasta era buena. Obviamente ya tengo. Pues acá. Pastas de Noriflán. Y es una fórmula. También muy buena. Y regulada por la Unión Europea. Acá también tenemos. Las pastas de Optifresh. Que les recomiendo. Si hasta ahora. No has pasado. Puedo en catálogo 3. Aprovechalo. Porque en campaña 3. Están a un excelente. Excelente precio. Las pastas dentales. Acá también tenemos. El desodorante en spray. La mascarilla. Para pies. Ahorita no me queda. Ninguna he vendido también. Todos estos productos. Justamente hace poco. Los he vendido toditos. Son productos. Creo yo. Que se venden bastante bien. Porque. Y hay personas. Que ya. Si los han probado. Repiten. El gel. Por ejemplo. Me lo piden bastante. El espuma. Limpiadora. También de Norformet. Y este jaboncito. También. Justamente hace poco. Que compré. Tenía cuatro. Los cuatro. Los he vendido al tiro. Y que bueno. También. Han salido. Ahora. Otra vez. En promoción. Ya falta poco. Para terminar este catálogo. También acá tenemos. Cremas de manos. En general. Las de palta. La de durazno. La entidad. El jabón en barra aclaradora. 9.90. Todas estas acá. La de paltita. Hasta ahora. No sé. Qué tiene esta. Bueno. Yo si lo he probado. Me gusta. Pero. Hay clientes. Que no les cambian. Por nada. La de paltita. Esta entidad. También es perfecta. Para aquellas personas. Por ejemplo. Yo cuando trabajaba. En una planta de Gloria. Yo soy ingeniero alimentario. Gloria es una empresa. Bastante grande. Bueno. Muy conocida acá en Perú. Y a cada rato. Pues nos lavamos. Las manos. Nos lavamos. A cada rato. Por así decirlo. Era pues. 15. 20 veces al día. Y esta más todavía. Y llevaba esta. Porque. Era una salvación. Hasta todos. Mis compañeros. Los colegas. Me pedían. Este tipo de cremita. Para que lo usen. Porque era muy bueno. Es muy bueno. Aparte que me gusta mucho el aroma. Wellness. También tenemos. Nuestro calcio marino. Traído de Islandia. Un mineral esencial. Nuestra proteína de. Wellness. Nuestro Omega 3. Y también dentro de. Miner and Moose. Se está estrenando. Un nuevo atomizador. Que tiene una forma. Un poco más de iglú. Perdón. Un difusor. Va a estar a 190 soles. Y ya casi. Para terminar. Tenemos las colonias. Por ejemplo. Love Nature. A 34.90. Estaba esperando. Este precio. Que baje. Porque este tipo de colonias. Son bien fresquitas. Lo he vendido tanto. Para personas. Para adultos. Para niños. Porque es una fragancia. Son fragancias. Bastante fresquitas. La de fresa con limón. Creo yo. Que es la que más me han comprado. En segundo puesto. Está la de limón. Con mandarina. Que me la han comprado. Tanto hombres y mujeres. Porque acá dice que es para hombre. Pero no es una fragancia. Muy masculina. Que digamos. Creo siendo bastante unisex. Y la que me compran. Pero así de vez en cuando. Es la de lavanda. Yo a veces pensaba. Que era la que más. Antes me compraban un montón. Cuando todavía teníamos. Las colonias. La de lavanda. Era la que más me compraban. Pero no sé. Creo que. Están prefiriendo. Aromas un poco más. Así. Despiertos. También tenemos. Las feminellis. Tanto la de caléndula. La nutritiva. Para zona íntima. Seca. Y la de refrescante. Para cambio hormonal. Cualquiera. A $19.90. Les recomiendo. Muy mucho. Este precio. Porque es el mínimo precio. Que podemos encontrar. A las feminellis. Ya que se han mantenido. Bastante. Precio. De $24.90. Para arriba. Entonces. Cuando bajan. A $19.90. Está perfecto. Luego tenemos también. La crema. Jumbo de pies. De Fit Up Comfort. Con el talco de pies. Y la piedrita Pommes. A $29.90. Y la crema suavizante. A $14.90. Ahorita solo les puedo mostrar. La cremita suavizante. Y la piedrita Pommes. Así viene. El talco no. Porque ya los he vendido. También toditos. Este talco. Tiene aceite de lima. Y algodón en polvo. También. Pulverizado. Y también tenemos. Las cremas corporales. Bueno. Lociones corporales. De medio litro. De Love Nature. A $39.90. Bueno. Son los últimos. Creo que ya estarán. En el catálogo. Porque en catálogo 5. Ya nos despedimos. De estos productos. Y bueno. El que más me gusta. Personamente. Es el de frambuesa con menta. Y también tenemos. El de coco y melón. Son lociones. Recuerden. Entonces no son cremas. Entonces. Son una textura. Un poco más liviana. Que una crema corporal. Y de igual manera. Hidratan la piel. También tenemos. Los geles de ducha. De 750 mililitros. Con la esponjita. Para que puedan rendir mejor. Cualquiera. A $29.90. Y han vuelto a traer. El que se estrenó. En catálogo 2. Hace poco. El de Sweet Daydream. Bubble Bath. Que justamente. Ya me queda. Uno o dos. Si no me equivoco. Y es bueno. Ahora para reponerlo. Está bueno. Mejor dicho. Para reponerlo. Y si ya tienes. Este tipo de esponjita. Recordar. Cambiarlo. Cada tres meses. También tenemos. Los champús. De medio litro. Que también creo yo. Que va a ser la última vez. Que lo vamos a ver. En el catálogo. A $29.90. Cualquiera. Y el cepillo acolchado. A $19.90. Este cepillito. Es así. No les mostraré. Ningún champú. Porque hoy día. Justo vendí. Los dos últimos. Que tenía. De medio litro. También tenemos. Acá la lima. De cuatro pasos. En uno. Esta está saliendo. A $9.90. Y las cremas. De soft care. De aceite. De macadamia. Tanto la protectora. La de uso de día. Y la de Nourish. Nourish. Creo que así se pronuncia. A $14.90. Es un muy buen precio. Para poder adquirirlos. El desodorante. En spray Jumbo. Está $29.90. De aceite de mentol. Y eucalipto. Y la lima de pies. De doble carilla. A $9.90. Que son este de acá. Ahí está. Y ya casi para terminar. Vamos a tener un perfume unisex. Que les cuento. Que en Europa. No lo han puesto como fragancia unisex. Acá lo están poniendo como perfume unisex. Pero se llama. Sweetest Experience Wild Heart. Que también junto con el. El otro. Sweetest Experience. Blazing Warm. Ganaron como los mejores perfumes. En el 2021. Entonces. Acá va a estar. Va a ser de agua de perfume. También va a ser de 75 mililitros. Según el catálogo. No es más ser baldito. Sí. Aromática. Acoso. Cítrica. Va a tener romero. Salvaje. Mirra dulce. Y almizcle. Ya les vamos a hacer. La reseña en especial. Porque de igual manera. Va a tener. Puro material reciclado. Del vidrio. De la tapita. Del atomizador. De la caja. Y todo. Listo. Y el precio. Del top. De este catálogo. Va a ser. El agua. Micellar Diamond. Celular. Les recomiendo. A ciegas. De que te lo puedan adquirir. Si eres de piel mixta. A seca. Lo vas a amar. Si eres de piel grasa. No. No te lo recomendaría. Tanto. Si tienes la piel grasa. Pero si tienes piel mixta. A seca. Lo vas a amar. Es un excelente. Excelente producto. Para limpiar. Desmaquillar. Nutre la piel. No deja sensación grasienta. Y tiene. Infusión de polvo de diamante. Y en la contraportada. Tenemos. Las mascarillas capilares. Los tender cares. Y los desodorantes active. Las mascarillas. 4 soles 90. Cualquiera de ellas. Es el precio. Pues que más bajo. Bajan estas mascarillas. Prácticamente. Nos sale a casi 3 soles 80. Para los emprendedores. Excelente precio. Para cabello seco. Para cabello teñido. Y para todo tipo de cabello. Ahí está. Las tender care. La de rosa. La de granada. La de la original. Excelente producto. Uno de los más antiguos. Dory Flank. Para multi beneficios. Y los desodorantes active. El sol ha salido. El comfort. El fresh. Y el even ton. Para poder. Bueno. Proteger nuestra. Bueno. Para promover nuestra higiene. ¿No? Obviamente. Evitar la sudoración extrema. O excesiva. Y bueno. Son libres de alcohol. Y bueno. Se venden muy bien. Estos desodorantes. Esto es. Ah. Esto es el agua micelar. Ahora sí. Ya me estoy quedando sin batería. De mi cámara. Ahora sí. Ya nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver este. El video. Espero que te vaya muy bien. Estamos ya a una semana. Por cerrar campaña número 3. Que tengas un excelente cierre. Hay muy buenas promociones. Que no te lo puedes dejar pasar. Que todavía. Hay en stock. Y ya para la siguiente semana. Les voy a traer el video. Del. El video especial. Del business and beauty. Del 55 aniversario. También de este catálogo número 4. Para que lo veamos juntos. ¿Listo? Cuídense muchísimo. Gracias por ver este video. Gracias por estar en el canal también. Y nos bajemos la guardia. Y si podemos seguir orando. Por todo lo que está pasando. En el mundo. Hay que seguir orando. No sé de qué credo seas. Pero. Espero de que todo esto cese. Y que obviamente. Todos queramos tener paz. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.